Posiblemente esta Cheyenne 1990 sea una de las más buscadas del mercado de los amantes de las camionetas clásicas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y es que resulta que mucha gente está buscando una camioneta clásica que tenga aire acondicionado, que esté completamente restaurada o que permanezca original. Evidentemente, original una vez en la vida, restaurada las veces que me digas. Pero las conservadas están llegando a unos precios de veras demenciales. Por lo que mucha gente dice, no, mira, a mí entrégamela muy bien presentadita, que tenga molduras, emblemas, manijas, alfombra, tapicería, viseras, jaladores de puertas, como esta que estás mostrando en el video, así entrégamela. Por cosas que yo no entiendo y es que, bueno, se ve preciosa, ¿no? Pero les gusta mucho el rojo por fuera, rojo por dentro. Ese ya trae rines deportivos. Pero en fin, la comunidad de mexicanos que se fue a trabajar a los Estados Unidos me está pidiendo mucho este tipo de camionetas. La gente que nació por ahí de los ochentas, que vio gente triunfadora en los noventas y que dijo en mi mente, ¿sabes qué? Algún día cuando yo tenga la capacidad económica voy a tener una Cheyenne del 90-91, que fue la última que se produjo Square Body cuadrada. Ya en el 88, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, salió la OBS, un poquito más redondita. Pero en México fue el último lugar donde se fabricó Square Body cuadrada. Y es por eso que le llaman la mexicana. Es la camioneta que cuando tú llegas con una Cheyenne 90-91, los Estados Unidos dicen, pero ¿por qué? Porque si la última en Estados Unidos fue la 87, ¿por qué tú traes una 90-91 con el frente Square Body? Bueno, pues es que en México se siguió fabricando de esa manera. Obviamente conservando las bondades de la comodidad de la suspensión, el poder de una máquina de 350, de una 5.3, perdón, 5.7, esa es 5.7, transmisión automática de tres velocidades. Vamos, una joya de camioneta, porque era suavecita, era un guante, era una pantufla. Y realmente era una comodidad enorme. Bueno, pues si tú estás buscando una camioneta como esta, ahí está, está a la venta, 320 mil pesos, te dejo el teléfono de Rafa, que está en Aguascalientes. Y estoy seguro que si te llamó la atención, él te la puede hacer llegar a cualquier lugar de la Unión Americana o de todo México. Échale un grito, el teléfono está apareciendo aquí en la pantalla. Y si tú estás buscando alguna camioneta en especial, por favor házmelo saber. Déjamelo dicho en la caja de comentarios. Y recuerda que tengo paquetería desde Los Ángeles, California, a todo México, para que estés pendiente ahí con cualquier cosa que necesites, palets, refacciones, lo que necesites. Yo estoy encantado de servirte. Mi teléfono está apareciendo aquí en la pantalla. Para que hagas la cotización de tus envíos de paquetería desde California a cualquier parte de México. Ojo, ya puedo enviar a cualquier parte de México, sin problema. Por favor suscríbete, toca la campanita y compártelo este video a quien creas que es amante de traer cosas de Estados Unidos o de la Cheyenne 9091. ¡Nos vemos!